Hola Roberto, buenos días. Hola. Bueno, ¿nos puedes contar un poco por qué estás aquí en la plaza del ayuntamiento? Sí, básicamente porque la alcaldesa del ayuntamiento de Logroño nos obliga a los bomberos, mediante resoluciones de alcaldía forzosas, pues entre otras cosas a estar a menos de 15 minutos del parque y a su disposición durante 12 horas al día. Entonces, el tema forzoso es lo que no me gusta a mí. Yo puedo entender que tengamos que estar porque, por su falta de implicación con el parque de bomberos, haya falta de personal, tenga que subirse con guardias localizadas, pero lo que no me gusta a mí es que me fuercen a hacer esas guardias localizadas, ¿entiendes? ¿Por qué? Seguramente ellos van a contestar otra serie de por qué viene todo esto, seguramente van a dar su versión de por qué viene todo esto, que en el fondo hay un trasfondo monetario, ¿verdad? Pero lo cual no quiere decir que una resolución de alcaldía, que es una herramienta administrativa que se debería, hasta el momento, se había utilizado de manera puntual, para eventos puntuales, se viene utilizando de manera habitual, es lo habitual, utilizarlo ahora con los bomberos desde hace ya, pues casi dos años. Se ha utilizado, se ha transformado una herramienta especial, puntual, en algo habitual. Y tiene además el apoyo de la judicatura, es decir, hay dos sentencias que les apoyan. ¿Y tú por tus compañeros te sientes arropado? Yo sí, de todas maneras, esta postura mía ha surgido de una manera personal. No he querido implicar al resto de mis compañeros. Ellos sabrán ahora, decidirán lo que deben hacer o cómo quieren hacer, pero vamos, es una postura personal. No he implicado a nadie más, no hay nadie más implicado. ¿Cuánto tiempo crees que se va a prolongar esta situación? Vamos a ver, el hecho de que se me haya entregado una resolución de alcaldía, debo estar de guardia localizada, es decir, lo que te he comentado.